Y vamos a estar hablando de la escasez de 7.3 millones de rentas asequibles que necesita Estados Unidos para poder abastecer a las personas de salario mínimo básico. La asequibilidad de la vivienda se determina en función de varios factores como el precio de la vivienda del mercado, los ingresos de las personas o familias y los otros gastos relacionados con la vivienda, como impuestos, seguros, servicios públicos, mantenimiento, entre otros. El problema de la asequibilidad está dada por la subida de los intereses. Déjame explicarle a mi gente que ese es un motivo, pero no es lo que determina la crisis que va a estar por venir. Si yo tengo la única naranja que hay en el pueblo y la quiero vender, pues las voy a vender bien caras, porque una sola naranja para todo el pueblo, ¿verdad? Si no hay casas construyéndose o no hay nadie vendiendo casas, entonces el precio tiene que subir. Mayor crisis de asequibilidad en los Estados Unidos en aproximadamente 37 años. Y vamos a estar hablando de la escasez de 7.3 millones de rentas asequibles que necesita Estados Unidos para poder abastecer a las personas de salario mínimo básico. Bueno, también te voy a traer buenas estadísticas de cuáles son los estados que más influyen en esto, de que hay más escasez de renta, es decir, cuántas personas necesitan renta de este tipo por cada 100 personas que se rentan. También vamos a estar hablando de cuál es el problema que hay con la construcción de inmobiliario. Y bueno, cuál es la solución que, en mi opinión, según lo que he estado investigando, y muy poca gente está hablando de esto en este momento, pero la intuición por las estadísticas que yo estoy viendo, esto es lo que creo y coincido con la minoría de cuál es la solución a la crisis inmobiliaria que se está acercando. Quédese hasta el final porque les voy a estar hablando de esto y mucho más. Lo único que les pido, como ustedes saben, es un like y que se suscribe a mi canal para que puedan ver más noticias como esta. Yo soy ingeniero y realtor. Me gusta la estadística, por eso se los traigo acá. Y bueno, todas las personas que les gusta emprender en este país, este es el canal que usted está aspirando. Ah, y los comentarios que hacen en todos estos videos los vemos al final. Así que si usted hace un comentario y me parece relevante, voy a estar hablando de él al final del video. Bueno, ahora sin más, vamos a hablar de lo que está pasando. Según la compañía Black Knight, la asequibilidad de la vivienda cae a un mínimo de casi 37 años. Lo que quiere decir que los compradores de vivienda el mes pasado tuvieron que aportar el 35.7% del ingreso familiar promedio para pagar el pago mensual y los intereses de una vivienda de precio promedio. Bueno, para que usted entienda mejor esto, vamos a estar hablando de qué cosa es la asequibilidad, según ChagPT. Bueno, la asequibilidad de la vivienda se refiere a la capacidad de las personas para acceder a una vivienda adecuada en términos económicos. Es decir, la capacidad de pagar el costo de la vivienda sin que represente una carga financiera excesiva. La asequibilidad de la vivienda se determina en función de varios factores, como el precio de la vivienda del mercado, los ingresos de las personas o familias y los otros gastos relacionados con la vivienda, como impuestos, seguros, servicios públicos, mantenimiento, entre otros. Pero bueno, lo que la mayoría de las personas está hablando en estos momentos de que la crisis viene es porque, según Redfin y otros medios de prensa, dice que el problema de la asequibilidad, lo que se dice en inglés, affordability, está dada por la subida de los intereses. Déjenme explicarle a mi gente que ese es un motivo, pero no es lo que determina la crisis que va a estar por venir. ¿Por qué? Los intereses pueden estar muy altos y eso no quiere decir que haya crisis de asequibilidad. Es decir, que la persona con lo que está ganando en estos momentos no pueda afrontar el gasto mensual de una casa, que es uno de los gastos más grandes que tienen las personas en los Estados Unidos. Porque dime qué otro gasto usted tiene más grande que la casa. Y bueno, esto está dado también por el precio de las casas. Si el precio de la casa es bajo, no importa que esté en el 20% de interés, según el ingreso que usted está ganando. Déjame y te explico mejor. Por ejemplo, si el precio promedio de las casas fuera 200.000 y el interés fuera el 6%, el pago aproximado sería de 1.434. Depende cómo sea su salario, esto puede parecer mucho o no. Ahora vamos a decir que el valor de la casa se duplica. Es decir, en vez de 200.000, 400.000. Pero bajamos el interés. Aunque las casas valgan el doble, el pago aproximadamente va a ser lo mismo. Eso es casi lo que se llama affordability. Ahora, lo que usted tiene que ver es cuánto usted está ganando. Si su salario mensual excede el doble de esto, pues entonces usted está bien. No importa cuánto suben los intereses. Pero hay una relación de precios e intereses. Y ahí es donde está el problema. Más bien el problema está en la oferta y la demanda. Es decir, a qué se debe que suban los precios de las casas o a qué se deben que bajen los precios de las casas. Eso es lo que vamos a estar hablando. Y de bueno, cuántas casas disponibles hay a la venta. Si yo tengo la única naranja que hay en el pueblo y la quiero vender, pues las voy a vender bien caras. Porque una sola naranja para todo el pueblo, ¿verdad? Pero si tengo un campo de naranja y el pueblo es bien chiquito, entonces el costo de la naranja se hace pequeño. Lo mismo pasa con las casas. Si no hay casas construyéndose o no hay nadie vendiendo casas, entonces el precio tiene que subir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las personas no se incentivan a vender sus casas porque los intereses están muy altos. Eso sí, pero eso no fuera un problema si hubiese mucho más casas vendiéndose. Porque si hubiese más construcción, entonces hubiese menos competencia y los precios bajarían. Lo mismo que le acabo de explicar. Si bajan los precios, no importa que los intereses estén altos. Y ahí vamos a llegar a una conclusión que te la voy a dejar casi al final. Pero te quiero enseñar un poco más de estadísticas para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Vamos a hablar de estas estadísticas que hablan de la escasez nacional de viviendas de alquiler asequibles. Dice, Estados Unidos tiene una escasez de 7.3 millones de viviendas de alquiler asequibles y disponibles para inquilinos con ingresos extremadamente bajos. Es decir, ingresos iguales e inferiores a la pauta federal de pobreza o al 30% de ingresos en medio del área o lo que sea mayor. Solo existen 33 viviendas de alquileres asequibles y disponibles por cada 100 hogares de inquilinos de ingresos extremadamente bajos. Los inquilinos de ingresos extremadamente bajos enfrentan la escasez de todos los estados y áreas metropolitanas importantes. Déjame te enseño el mapa donde vemos los estados con menores cantidades de alquileras asequibles. Todo lo que está en rojo representa que hay 30 o menos. Si te das cuenta, hay mucha necesidad de renta para personas con el nivel de ingreso bajo que tienen los Estados Unidos. Lo que quiere decir que cuando hay escasez de renta, las rentas tienen que subir. Y eso es lo que están viendo los inversionistas en estos momentos donde ellos están comprando la mayor cantidad de nuevas construcciones para renta. Es decir, las nuevas constructoras están haciendo complejos de apartamentos donde los inversionistas grandes están comprando los completos. Lo que antes usted podía decir, bueno, me voy a comprar un apartamento. No, ya los inversionistas los compran todo y eso es lo que está viéndose en estos momentos. Hay una gran competencia en las nuevas constructoras con estos inversionistas que están abarcando la mayoría de renta porque saben lo que está por venir. Así que lo que está por venir es un incremento de las rentas en los próximos años, a menos que haya un incremento de nuevas construcciones. Como te dije, vamos a hablar de eso ahora, pero déjame te enseño esta otra estadística para que tengan una idea. Esto es basado en el ingreso anual necesitado para poder afrontar una vivienda de un cuarto o de dos cuartos en todos los Estados Unidos. Y según estas estadísticas vemos que San Francisco en California para poder rentar una casa de un cuarto, la persona necesita ganar como promedio 116 mil 920 dólares al año o de dos cuartos necesitaría ganar 142 mil 120 dólares al año. ¿Le gustaría vivir en San Francisco? Me parece que no. Bueno, ¿qué es lo que ustedes están viendo acá? Las Vegas, Nevada está pegado a San Francisco. Estas personas están saliendo de esos lugares porque es casi imposible tener una casa en esos lugares y están viniendo y comprando en los lugares aledaños como Nevada, Arizona, Oregon. Lo cual me viene prediciendo que en Las Vegas, Nevada va a estar un poco que viéndose pronto lo que se está viendo en California. Ahora déjame enseñarte estas estadísticas porque esto sí no lo había visto antes y es algo de lo que tiene que prestarle atención. Esto es el número de casas construidas en los Estados Unidos entre 1900 y el 2021. Si te das cuenta acá, esto está dado en millones y por ejemplo, del 2000 a 2009 se construyeron 14.56 millones de casas. Y era algo parecido de lo que estaba pasando desde 1950 hasta el 2009 porque estaba promediando entre 9 millones a 14.56 millones en ese momento. Desde el 2010 al 2019 ha bajado a 6.9 millones de casas construidas. Y esto desde el 2020 al 2029, aunque no está la estadística, pero lo que he escuchado en las noticias es que ha bajado inclusive mucho más. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Que si hay menos construcciones haciéndose, eso es lo que va a permitir que los precios de las casas sigan subiendo. Por otro lado, está el Fed subiendo los intereses para poder resolver la metida de pata que hizo el gobierno imprimiendo tanto dinero con el tema del virus y coronavirus. Que a pesar de que sí fue una crisis, la crisis no duró ni tanto para imprimir tanto dinero. Se imprimió en los últimos dos años más dinero que en los últimos 20 años en la historia de los Estados Unidos. Pero lo que usted tiene que tener claro, y este video está saliendo en YouTube, usted va a ver esto en unos 2 o 3 años o más, y va a ver que la crisis que va a venir es por la escasez de vivienda en los Estados Unidos. Es decir, que si el gobierno no incentiva a las nuevas constructoras para que construya casas, entonces, mi gente, ahí sí vamos a ver un problema grande de asequibilidad. Es decir, mucha gente va a estar rentando, y yo creo que esto es un complot más bien de las constructoras, porque por supuesto que ellos no van a construir de gratis. Y lo que pasó en el 2009 es que las constructoras perdieron muchísimo dinero, los precios bajaron muchísimo, y eso es algo que las constructoras no quieren que les vuelva a pasar. A menos que el gobierno, en vez de estar imprimiendo dinero, y este es un mensaje para el presidente de los Estados Unidos. Si usted no hace nada para incentivar a esos constructores a que construya más casas, el problema que va a tener los Estados Unidos va a ser grande. Y eso va a venir a una crisis de que no va a haber casas, prácticamente la mayoría de las personas va a tener que estar rentando, y no va a poder afrontar una casa. Algo parecido a lo que está viéndose ya en California. En California va a haber un momento de que va a ser un lujo poderse comprar una casa. Y en la demás parte del país, si no se sigue construyendo casas al ritmo que teníamos antes, esa va a ser la próxima crisis del real estate que se está vinculando. Así que, presidente Biden, o el próximo presidente que esté por venir, ahí es donde tienes que enfocarte tu energía para no ver la próxima crisis inmobiliaria. A menos que esto siempre ha sido un complot de la gente que tiene mucho dinero, porque por eso es que usted está viendo las noticias de que los grandes inversionistas de la bolsa, y todo eso está invirtiendo ahora en casas residenciales, y hay noticias de que muchas de las casas residenciales en este momento están vacías, esperando a que toda esta crisis se dé para ellos empezar a rentarla y subir los precios de la renta. Bueno, dígame usted qué cree de esta noticia. ¿Usted cree, al igual que yo, que esa es la próxima crisis inmobiliaria que va a haber? Todavía hay gente por ahí que se están dando el lujo de no saber si es un buen momento para comprar. La crisis está por venir. Así que si usted está pudiendo comprar una casa y la puede afrontar ahora, pues cómprela. De aquí a cinco años estoy casi seguro que va a ser más alto la renta que lo que usted está pagando ahora mismo por la casa. Lo que va a pasar eventualmente es que los intereses tienen que bajar. Y si usted tiene la casa ahora, va a poder refinanciar su casa y eventualmente bajar su pago mensual. Pero lo que usted no va a poder, a menos que esta sería la otra solución, que suban los salarios. Pero eso es muy poco probable que pase, porque si hay crisis con los intereses altos, pues los empresarios no van a subir los salarios cuando los intereses y la asequibilidad está tan mala. Entonces lo más probable es que usted, con su salario que tiene, no va a poder comprarse una casa. A menos que tenga dos, tres familias para poderlo hacer. Entonces va a ser muy difícil. Así que felicidades para todos aquellos que tienen casa y los que están comprando. Pero aprovechen antes de que vean este video de aquí a cinco años y vean cuál es el pago promedio de lo que usted puede afrontar una casa ahora de aquí a cinco años. Eso es lo que va a estar, pero para la renta. Bueno, llegó la parte que a todo el mundo le gusta. Vamos a ver los comentarios. Esta es la parte donde yo realmente puedo conversar con ustedes para aquellas personas que nos siguen. Aquí tengo uno de los que creo que no se pierde un video y es Eduardo de Sada Torres. Dice en este video de que, bueno, expliqué unas técnicas de negociación hablando de cómo negocié un teléfono gratis cuando la negociación era bastante difícil. No me querían decir la verdad y bueno, recomiendo que vea ese video. Dice Eduardo, ese es el trabajo de los vendedores, Juan Carlos, donde vayas es igual y si vas a un dealer de auto, agárrate. Sí, eso sí es verdad. Hay los dealers de auto, como las comisiones son más grandes, son cinta negra en negociación. Así que asegúrate de dar bastante vueltas para un dealer de auto. Así comparto contigo la opinión, Eduardo. Ahí te va tu like y tu comentario. Bueno, en este video que puse cómo sacar dinero del ECURI de tu casa, refinanzamiento cachado. Dice Eduardo también, saludos, muy buen negocio para los que compraron casa antes del 2021, pero aún así como están, los intereses no sabría qué decir. Eduardo, déjame decirte que las personas cuando estaban comprando en el 2021 y las que estaban comprando en el 2019 y las que estaban comprando en el 2017, siempre pensaron que las casas estaban caras. Eso lo he vivido yo de la cantidad de años que ya llevo en Real Estate. Cada vez que pasan los años, las personas piensan que ya tiene que venir una crisis y eso es muy poco probable que pase en los próximos años. Las casas van a seguir subiendo. Es casi garantizado. Y bueno, espero que este video que te acabo de poner acá te dé un poquito más de idea de lo que estoy hablando. Pero aquí te va tu like y tu comentario. Y aquí está Feliz de la Vida, otro de mis grandes seguidores. Dice, aquí estoy esperando que sean las 3 PM en Florida para ver tus videos. Sí, porque las 12 del día de Las Vegas es las 3 PM de Florida. Así que, bueno, Feliz de la Vida. Pues muchísimas gracias. Aquí va tu like y tu comentario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que usted también ponga más comentarios sobre este video. Yo me imagino que este video va a estar bastante candente porque tuve que hacer bastante research. Así que le pido de favor que si puede me dé un like y se suscriba si no se ha suscrito a este canal. Recuerde que este video sale de lunes a viernes a las 12 del día. Mi nombre es Juan Carlos Carrera y si usted está buscando comprar o vender una casa aquí en Las Vegas, la consulta es completamente gratis. Así como lo oye, gratis. Y bueno, vas a estar lidiando con uno de los mejores equipos de Real Estate aquí en Las Vegas, Nevada. Y si usted vive en otro estado y necesita una orientación o alguien que le ayude, pues llámanos porque nosotros te podemos referenciar ahí en el estado donde usted esté. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.